Ok, seguimos lo que hoy es la película Guayuno cuando nos encontramos con la bella talentosa Pati, es mi prima de por cierto, y ustedes saben Pati, quiero que me hables un poco de la experiencia de esta película. Bueno, a mí me encantó la película, a mí me gustaría que todos los jóvenes miren esta película porque hay muchos que ellos cuando llegan a este país se les olvida el idioma garífuna y ya no los quieren hablar, solo quieren estar hablando en inglés. Entonces a mí me gustaría que ellos las vean para que nunca se olviden de dónde vienen y lo que son nuestros ancestros y que sigan hablando el garífuna y que no los pierdan. Bueno, así que me gustaría que invitar a esa gente, invítala ahora para que puedan en cualquier sitio que esté en Estados Unidos, que pueda poder ir ahí, que la vayan a ver. Bueno, a todos los jóvenes, a todo el mundo, los invito a que vengan, a que miren la película Guayunagu, les va a encantar esa película, por favor, miren esa película. ¿Quién eres, Pati la talentosa? Les habló Pati la talentosa, capiche. Ustedes saben hasta el control, Mr. G, cámara.